¡Suscríbete al canal! Bueno, ya nos habíamos casado por la iglesia y nos habíamos casado por el civil. Ya hasta hoy nos animamos, bueno, pues ya decidimos ya casarnos. Bueno, oiga, ¿y le trajo serenata? Sí, bueno, yo soy músico también y mis compañeros vinieron aquí. O sea que cada año hay serenata. Pues sí. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita la juventud, bueno, yo ya, este, yo tengo 41 años, mi esposa tiene 30. Este, pero yo, como miro la juventud, es como, o sea, con todo respeto, relaciones como desechables. No, no duran. ¿Y no aguantan ya? Sí, no aguantan. Pues sí, o sea, mucha gente dice, no existe el amor y que, pero sí existe, por eso estamos aquí. Oiga, ¿y cuál va a qué canción le va a dedicar ahorita a su esposa? Bueno, ese, como hemos pasado cosas muy difíciles, este, tanto, de todo, de salud y todo eso. Yo le canto, bueno, desde que éramos novios tenemos una canción que se llama Que se junten nuestros brazos. Pero esa me hace llorar a mí, o sea, siento así. Te emociona. Pero o sea, no tiene nada malo llorar. Quiero ver esos ojos bonitos y apagar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción. Beso, 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 beso. Ojo, ojo. Ay, ay, ay. Pues un besito. Bueno, pues muchas felicidades y Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Gracias, ya aquí la señora se nos emocionó, ¿verdad? Qué bonito.